¿Cuánto dinero de jubilación van a recibir miles y miles de panameños que hoy cotizan en 20 años? ¿Cuál será el panorama de los más jóvenes? Esto es lo que debes saber de tu jubilación. Me voy a jubilar con el seguro de la lotería, que eso está calculado al salario base que es de 200 dólares. Si usted se pone a ver, 200 dólares van a ser 100 por quincena, menos el descuento que daría como en 90. Es un sueño que en realidad ya no atrae a nadie. Uno trabaja porque, imagínense con lo que yo me voy a jubilar. ¿Yo podría vivir con eso? No. La historia de Armando Pimentel es la de miles y miles de panameños. Él es una de las últimas generaciones del popularmente conocido Fondo Viejo de Pensiones, cuyo nombre real es Subsistema de Beneficio Definido. Este es uno de los dos fondos de jubilaciones que tiene la Caja de Seguro Social y se sostiene de la solidaridad entre generaciones. Los más nuevos pagan con sus cuotas la jubilación de los que se retiran. La pensión mínima, por llamarlo de alguna manera, en ese subsistema o llamada tasa de reemplazo es 60% de los 10 mejores años. No de los 10 últimos años, de los 10 mejores años. El Fondo Viejo dejó de recibir nuevos cotizantes el 1 de enero de 2008, tras una polémica reforma a la Caja de Seguro Social ante la crisis financiera que vivía. 14 años después, nuevamente, ese subsistema es foco de preocupaciones. Ahora, de nuevo, no hay quien pague las pensiones de sus jubilados, entre ellos el señor Armando, y se necesitarán cientos de millones de dólares al año para eso. Hay una última generación que no tiene otra generación atrás para apoyarlo y todas esas personas tienen su pensión en peligro. Por eso es que se van a agotar los recursos de ese sistema. La reforma de 2005 dio vida a otro fondo con otras reglas. Su nombre es Subsistema Mixto, aunque popularmente es conocido como el Fondo Nuevo. Mixto porque, por un lado, tiene una parte parecida al fondo solidario del que ya hablamos y, por otro, un componente de ahorro. Cada quien pone el dinero que espera recibir cuando termine su vida laboral. En el sistema mixto no tenemos certeza de cuál es el porcentaje de reemplazo. O sea, usted no tiene seguridad de con cuánto usted se va a jubilar. Eso es lo que pasó en el caso chileno. Jubilarse en un fondo u otro de la Caja de Seguro Social tiene sus diferencias. Palantemos un escenario hipotético con variables que no se ajustan a la realidad y que utilizamos a modo de ejemplo. Imaginemos que usted, durante sus 20 años de cotización, ganó mil dólares mensuales. Si se jubila en el sistema de beneficio definido, recibiría el 60% de su salario, que equivaldría a 600 dólares mensuales. En cambio, si usted cotiza en el sistema mixto, la forma de calcularlo cambia drásticamente. Los primeros 500 dólares de su salario se utilizan para un primer componente llamado solidario. De allí recibiría una jubilación de 300 dólares mensuales. Los 500 dólares restantes de su salario de mil dólares se destinarían a un segundo componente llamado ahorro personal. La ley dice que es el 13.5% de su salario, así que esto es 67 dólares con 50 centavos mensuales. Si ese ahorro la caja de seguro social lo invierte y logra ganar el 6.44% de interés todos dos años, que es la última tasa reportada por la entidad en 2013, al cabo de 20 años usted tendría 33.253 dólares con 95 centavos. Ese dinero no lo recibiría de una sola vez cuando se jubile, sino que se le iría pagando poco a poco durante sus años de retiro. ¿Cómo sería su pensión si fuera hombre? ¿Y cómo sería su pensión si fuera mujer? En el caso de una mujer que se estima vivirá 25 años después de jubilarse, esos 33.000 dólares los recibiría a razón de 110.84 mensual, que sumados a los 300 dólares del primer componente serían 410.84 dólares todos los meses. En el caso de un hombre que se estima vivirá 14 años después de jubilarse, esos 33.000 dólares los recibirá a razón de 197.94 mensuales, que sumados a los 300 dólares del primer componente serían 497.94 todos los meses. En ambos casos sería una cifra muy por debajo de los 600 dólares que recibiría si se jubilara con el subsistema solidario. Pero este incluso podría ser un panorama muy optimista. De hecho, algunos especialistas aseguran que es difícil que los ahorros generen 6.44% de interés todos los años de forma sostenida, como en el ejemplo anterior. La Caja de Seguro Social lleva 10 años sin actualizar en su portal cuánto ha rendido el dinero de los ahorristas y no obtuvimos respuesta a una solicitud de entrevista. Para que usted logre tener una jubilación de los mismos 1.000 dólares, usted requiere de que el rendimiento de su inversión debe ser por encima del 10%, cosa que no está dándose en la actualidad y los rendimientos, los plazos fíos andan por el 2%. Usted necesita 50 años de ese dinero para que se convierta al 100% de su cuota. Esto pone contra las cuerdas la situación. La solución al problema de la seguridad social hay que buscarla con pinzas. Cada uno de los sistemas tiene problemas. El problema del sistema de beneficio definido, su sistema solidario es quién paga las pensiones si realmente no hay una solución para rehacer la cadena de solidaridad. Y por otro lado, los que están en el sistema mixto se apuntan hacia pensiones relativamente bajas. Está previsto que el Fondo Viejo pague pensiones hasta el año 2060, cuando se estima que vivirá su último jubilado, mientras que el Fondo Nuevo empezará a pagar sus primeras pensiones en el 2028. Nicanor Alvarado, TVN Noticias.